¿Qué tal banda? ¡Excelente sábado! Nosotros estamos aquí en la terraza En este orbital Y vean, aparecen las ninjas Es algún tipo de polillita Ahorita se las voy a mostrar más adelante Y creo que ya se hicieron plaga Ponen sus huevos debajo de las hojas Y ahí prosperan, y son muchas Pero no veo que se coman las hojas Pero sí les aparece como un paño, como una telaraña Pero si alguien puede decirme ¿Qué son? ¿Y si están peligrosas o no? ¿Y qué hacemos con ellas? Estaría chido Porque a mí me gustan, si no hacen nada Pues las dejamos, y creo que este Es su predador máximo Porque he visto que las caza Nada más que no lo he podido grabar en la acción Pero bueno, la naturaleza en su máxima expresión Aquí en el ecosistema de la terraza Y para honrar el ecosistema Un ritualito sonoro ¡Arre banda! ¡Que tengan un excelente fin de semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!